www.bonitaradio.net Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Iconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa, porque lo puede escuchar a través de podcast, a través de YouTube. Esto es Ecos e Iconos desde Bonitas Radio. Mi nombre es Salvador Méndez y bueno, usted sabe que siempre en este programa invitamos o provocamos a todos los artistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales. Hoy tenemos con nosotros a una teatrista en todo el sentido de la palabra. Ella es actriz, ella es dramatúrica, ella es directora, ella es productora. También es comunicadora, tiene una maestría en teoría e investigación de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Comunicaciones. Ha tenido una experiencia en teatro muy diversa, ha estado en el Conservatorio de Arte Dramático de la Atenea puertorriqueño y ha sido presidenta y fundadora de algunas compañías de teatro. Ha también participado en otras compañías que vamos a hablar más adelante. Así que para no adelantarlo todo en la introducción, vamos a dar la bienvenida a Olga Vega Fontanes. Bienvenida. Gracias, gracias Salvador. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí y por tu gestión cultural que es muy interesante y le prometo al público que esté escuchándonos que se va a disfrutar la trayectoria de, sin duda, este eco e icono de las artes puertorriqueñas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Se nota que tienes una gran pasión por las artes. A veces llega porque algún maestro en la escuela nos llevó al teatro, a veces es porque fuimos a ver una plaza pública en la presentación, a veces fue una película. En el caso tuyo, Olga, ¿cuál fue esa inyección? Pues mira, yo estudié en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico y yo no recuerdo bien por qué yo le dije a mi mamá que yo quería participar de un taller que se daba en La Jai, que se llama Taller Kikiriki. Era un taller de teatro que se daba por las tardes, después de que salíamos a las tres de la tarde en La Jai. Yo estaba en Elemental y eso era un taller para estudiar desde Elemental, pero en La Jai con el profesor William Patin, que da clases en la Universidad de Puerto Rico. Y le insistí, le insistí, le insistí y ella entonces me llevó, me anotó en el taller. Y yo quedé fascinada con el teatro, quedé fascinada con la experiencia y vi el potencial que tenía el teatro para comunicar. Y de ahí empecé entonces con el interés por el teatro. ¿Hiciste actuación o estuviste backstage? Actuación, actuación. Ok, ok. ¿Recuerdas el personaje que interpretaste? Yo me acuerdo que era una nena que se robaba chocolates en el supermercado. Ah, ok. Y recuerdo bien que yo era bien pachosa, todavía soy bien pachosa. Y recuerdo que mis estudiantes en la clase, en el salón, luego de haber presentado, querían que yo reprodujera la actuación. Y yo bien pachosa, no, no quiero, no quiero. Y me insistieron, me insistieron, me insistieron. Y yo, no. Y me quedé con esa espinita hasta el día de hoy, que hago teatro en diversos lugares. ¿Y estudiaste en la universidad comunicaciones o estudiaste teatro? Estudié publicidad. Publicidad. Estudié publicidad. Trabajé en publicidad. Tengo una maestría en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, en teoría e investigación. Me apasiona la investigación, que de ahí sale el producto que presentamos este próximo viernes. Y luego, entonces, pero siempre me quedé con la espinita de que quería hacer teatro. Porque no trabajaba en teatro, trabajaba en publicidad. Trabajé en cine también. Y llega un día y veo que hay unas audiciones en el Ateneo. Y entonces decido, déjame probar suerte, como dicen por ahí. Y nada, ya audicioné. Y pues ya la historia es otra. Exactamente. Un espacio de formación teatral. No solamente actuación, o sea, actoral, sino que también hay otras ramas del teatro donde se prepara al estudiante. Es un espacio de arte vivo y no de enseñanza en la práctica, que es algo que me parece muy pertinente. Especialmente en el teatro, ¿no? Donde es importante dominar. Y de ahí han surgido una gran generación de actores que hoy día hacen televisión, hacen teatro, escriben. Tú, siendo parte del Ateneo puertorriqueño de Consumatorio de Arte Dramático, entonces comienzas un proyecto de autogestión. Exacto. Que me parece muy bien porque yo creo que ese espacio forma a los estudiantes para eso. Háblanos un poquito de Artificial Corp. Pues sí. Hablando de la autogestión, quiero mencionar que no solamente el grupo Artificial, sino que tenemos varios compañeros egresados del Ateneo y que todavía pertenecen al Ateneo, que han trabajado lo que es la autogestión y tienen sus propios proyectos, sus propias compañías. Pues Artificial Corp es una compañía que fundamos Zulaika Ginés, a Maris Rivera y esta servidora en el 2010. En el 2010, con la intención de promover el teatro puertorriqueño. Nuestro interés es que se presente el teatro puertorriqueño, que sea comunidad donde el teatro puertorriqueño no se presenta y que se promueva la educación a través del teatro. Sí. Esta puesta en escena que vamos a estar viendo es parte de Artificial, ¿verdad? Exactamente, parte de Artificial Corp. Y entonces llevas al teatro una pieza de la literatura, específicamente lo que es la poesía. Nos llevas a conocer el trabajo y la vida, me imagino, de Julia de Burgos. Un personaje que es muy querido por todos los puertorriqueños y por toda América, porque toda América aprecia su trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de conceptuar una obra que fue originalmente pensada para ser leída? ¿Y cómo ustedes han trabajado este proceso de llevarla al teatro, integrando el vestuario, la iluminación, esa grafía? Ok. La premisa es que todos podemos ser Julia de Burgos, desde el punto de vista de que todo el mundo puede ser lo que quiere ser. Julia de Burgos quiso ser poeta, lo logró. Independientemente de tu género, de tu condición, clase social, condición política, el interés de nosotros es promover que el ser humano, los puertorriqueños, puedan cumplir esas aspiraciones que tienen. Y partiendo de esa premisa de que todos somos Julia de Burgos, yo me dejé llevar por su vida, la cronología de su vida. La pieza está basada en su biografía e intercalada con distintos poemas. Los poemas no necesariamente están intercalados en orden cronológico, pero la narración de la historia de su vida sí. Entonces los poemas vienen a adornar lo que es la cronología. La pieza está ilustrada, es ilustrada con proyecciones, con mucho material que yo he conseguido sobre las cartas de ella, manuscritos, fotografías. El periódico El Mundo tiene una colección de fotografías, de hecho en la Universidad de Puerto Rico, que se puede acceder. Y tiene muchas fotografías de Julia de Burgos, tanto en vida como una vez muerta, el féretro, cuando la trajeron a Puerto Rico en el 53. Las cartas de consuelo, como según dije, el diario de Julia de Burgos, unas entrevistas que se hicieron, que hizo Chiqui Vicioso a Juan Isidro Jiménez Grullón, que todos conocemos que fue uno de los grandes amores de Julia de Burgos. Y también trabajamos extractos de un material que ella escribió para la Escuela del Aire, que era un proyecto de radio a mediados del siglo XX educativo, en donde de hecho de lo que habla el texto, que se llama Coplas y Varas para ser Cantadas, es el encuentro del jíbaro con la modernidad, con el avión, con la radio, y cómo él se acopla a este proceso de cambio dentro de Puerto Rico. ¿Podremos decir que esta pieza, además de ser una representación teatral, artística, tiene características de un documental? Sí, sí, sí. El estilo documental, perdóname, al modo de documental, sí. Esa es la intención. Nuestro fin, como te dije, es un principio didáctico. Julia de Burgos, todo el mundo conoce la poesía, pero mucha gente no conoce otras facetas de su vida. También se representa un discurso que ella proclamó en el Ateneo puertorriqueño, que se llama La mujer frente al dolor de la patria, que hablamos un poquito también de su vida política. Entonces, aparte de la poesía, que es majestuosa, es maravillosa, es hermosa, aprovechando que estamos en la Semana de San Valentín, esta semana, no la semana que viene, queremos mostrar otras facetas de la vida de Julia de Burgos, a modo de documental mostrar otras áreas que la gente no conoce. Qué interesante. No es la primera vez que se hace un teatro documental. O sea, una de las obras más reconocidas del teatro del siglo XX es Proyecto Laramie, que nos habla sobre este caso real de este joven que fue asesinado. Por su orientación sexual. Y todo el pueblo comienza a hablar, ¿verdad? Y entonces se crea esta pieza de teatro que en Puerto Rico se ha representado en varias ocasiones. La representó Giuseppe Vázquez en la Universidad de Puerto Rico, en el teatro, en el Salón de Pantomima. Allí se presentó esa pieza. Creo que fue la primera vez que se presentó en Puerto Rico. Luego, él creo que la llevó también al Festival del Tercer Amor. Y creo que se presentó otra ocasión allí también. Así que el documental es posible hacerse en el teatro y se nota que has trabajado un proceso de investigación muy grande. Además de tener a las actrices en escena y los elementos clásicos del teatro, como lo es la iluminación, el vestuario, la utilería, también se integran otros formatos como el sonido en vivo, sonido grabado, video. Sí, la mayoría de los poemas están alunados con música para ambientar el ánimo de cada uno de los poemas. Tenemos proyecciones y tenemos voiceovers, que es lo que nos llevan por el recorrido de la vida de Julia de Burgos. Aparte de eso, tengo un material que consiguió la señora Carmen de Luca. Ella es una investigadora de Nueva York que ha investigado por muchos años a Julia de Burgos y llegó a sus manos pietaje de poemas recitados en la voz de Julia de Burgos. Ese libro se publicó el año pasado, en el 2016, y llegó a mis manos en verano del año pasado y lo vamos a estar integrando dentro de la pieza. Poder escuchar, como quien dice, aunque ya en el documental de Iván Belén hay un extracto de Río Grande de Eloisa, pero la pieza completa como tal la vamos a estar integrando dentro de lo que es la obra. Sí, que sería la segunda vez entonces que Julia de Burgos, no, la tercera vez yo creo que Julia de Burgos pasa al género del documental, porque recuerdo que en la época de los 80 o los 70 se hizo un documental en la voz de Hidrea Pérez Garay, que fue un documental que de hecho el ciudadano estuvo aquí hace mucho tiempo, no recuerdo el nombre de la hora, pero fue un documental muy criticado, muy criticado porque tal vez no presentaba un dominio de la ejecución técnica apropiado, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de ese dominio técnico, yo creo que la intención y el contenido y la voz de Hidrea Pérez Garay narrando los poemas le daba un valor incalculable a la pieza. Y como tú mencionaste, Iván Belén también tiene el documental Julia toda en mí, era un trabajo magnífico en las voces de muchísimas personas, ¿verdad? Y Gretchen Colón interpretando el personaje de Julia de Burgos. Exacto. Y entonces ahora tenemos el tercer documental, pero en este caso en teatro, de Julia de Burgos. Me mencionabas que tu trabajo es muy didáctico y te quería preguntar si de casualidad, luego de la función, se da algún tipo de conversatorio entre los estudiantes o simplemente el estudiante se va pensando y no hay. Sí, sí. Para mí eso es bien importante. La mayoría de las obras que hace Artificial siempre tenemos conversatorios. Y más este que es a modo documental, ¿no? Y hay cosas a veces que algunos estudiantes no entienden en términos que hay composiciones de diversas poesías unidas, ¿no? Para mí es bien importante que entiendan, eso se explica en el programa, que algunas poesías no es la poesía de Julia de Burgos, sino es una composición, porque es una compilación, ¿no? Un device work, como dicen por ahí, de mi parte. Pues que puedan entender, que puedan hacer preguntas sobre la vida de Julia de Burgos y que puedan conocer más a fondo las motivaciones de los artistas y también de la escritora, de poder trabajar, ¿no? La pieza y la obra de Julia de Burgos. Ya esta pieza se ha presentado otras veces en otros lugares. Sí. En Cuba, en Estados Unidos, ¿verdad? ¿También ha habido conversatorios al final? Sí, sí. ¿Y cuál ha sido la reacción del público? Fíjate, es fascinante. Los estudiantes preguntan, ahora mismo no me recuerdo algún detalle, pero preguntan cosas bien curiosas, están realmente pendientes, no hablan, que por lo general otras obras que yo he asistido, ellos están curiosos y comienzan a hablar y a comentar, pero no sé si es la música, no sé si es la información, pero se mantienen bien atentos. Bien atentos. El estudiante puertorriqueño, yo soy maestro en la escuela pública y también en la Universidad de Salud de Corazón y asisto con mis estudiantes a actividades como esta y me sorprenden muchísimo las preguntas de los estudiantes. Ellos sí realmente valoran y respetan el trabajo de los artistas. A veces pues sí hemos visto en piezas que tal vez se ha criticado porque no existe comportamiento adecuado. Yo no he tenido esa experiencia, fíjate. Yo, por ejemplo, estuve en La Llamarada cuando se presentó en el Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico y los estudiantes estaban todos atentos y las preguntas, especialmente los estudiantes de Crohn, de Mayagüez, era impresionante el nivel de profundidad de las preguntas. Un estudiante incluso le cuestionó a Roberto Ramos Perea por qué había eliminado la única escena que le daba un sitial importante a la mujer en la novela y Roberto le dijo que la escena sí estaba escrita, pero por problemas de edición no se pudo incluir en el montaje final. O sea que hasta eso ellos están pendientes y así que no me extraña que este tipo de trabajo ellos se lo vivan de igual manera. Y es bien importante que tú menciones eso porque el hambre del conocimiento existe. Es importante que nosotros, adultos, maestros, yo doy clase en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, alimentemos ese interés, ese deseo de conocer, que los llevemos a este tipo de actividad para que ellos de una u otra manera puedan aprender lo que son las personas más importantes de nuestra historia y la historia de nuestro país. Exactamente. Y que no sea solamente una experiencia en el salón de clases, también en el teatro, en el museo. En todos estos espacios pueden haber espacios de enseñanza y de aprendizaje. Y no solamente a los estudiantes, también a los maestros y a los padres también, que a veces uno se integra en el proceso. Cuando volvamos de la pausa, me gustaría hablar un poco sobre tu trayectoria porque me imagino que este trabajo que podemos catalogar como uno experimental porque es un trabajo documental en el teatro. Yo creo que tu trayectoria como actriz y tu formación como actriz ha influido mucho en este tipo de trabajo porque veo que ha pertenecido a unos grupos que son muy interesantes en Puerto Rico. Así que cuando volvamos de la pausa, vamos a conocer esos trabajos anteriores que han posiblemente influenciado en este proyecto. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¿Qué chaviendo? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en el tapón, agarra el popcorn y ponte En Fila. Esto es Echos e Iconos, hoy conversando con Olga Vega Fontanes y su pieza de teatro Julia de Burgos, un documental que se presenta en el teatro, un trabajo sumamente interesante, experimental. Y hablábamos antes de la pausa que ella tiene una formación muy, muy diversa. Ella comenzó estudiando publicidad en la Universidad de Puerto Rico y allí obviamente la dimensión que nos da el mundo de la publicidad es una que nutre al teatro indiscutiblemente. Luego hizo una maestría en teoría e investigación de la Escuela de Comunicación Pública. Es estudiante egresada del Conservatorio de Arte Dramático de Latinoamérica y por eso no nos debe extrañar que ella es una autogestora. Ha creado con un grupo de amigas y compañeras de trabajo profesionales Artificial Corp, una compañía que inauguró en abril en el 56... 2010. ¿Cómo se dice 56? Bueno, la edición número 56, ¿verdad? Del festival, del Teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña. En 2015 participamos en el festival. Ya mismo me acuerdo cómo se dice 56. Pero también estuviste en el 2014 en Nueva York, estuviste en el Lincoln Center y estuviste ayer en una experiencia muy interesante que es lo que conocemos como el Director's Lab. Háblanos un poco sobre eso. Mira, una experiencia muy interesante porque tú conoces directores directores no solamente de Estados Unidos sino de 70 diversos países del mundo. Y aparte de toda la información, los diversos tipos de teatro a los que tienes acceso, el acercamiento a diversos formatos y tipos de teatro, el compartir con diversos directores, con diversos estilos, es bien enriquecedor. O sea, partiendo de allí, estuvimos tres semanas en el lab intensivo de 10 de la mañana a 10 de la noche. solamente teníamos libres los lunes. Y el intercambio creativo y cultural siempre se da y uno aprende mucho en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y eso pues ayudó a mi desarrollo como directora y el interés de hacer cosas diferentes también. Ok. También estuviste en Puerto Rico participando de un grupo que para mí es un misterio. Me encanta ese grupo, me encanta ese colectivo. Muchos actores que conozco han estado formándose allí y veo que además de ser una experiencia artística, también es una experiencia de vida. Ellos cambian su forma de ver el mundo y se representa a través del teatro. Y hablo de la Casa Cruz de la Luna de Arabín Adyantaya. Estuviste ahí también, ¿verdad? En el 2016 estuve presentando con ellos, estuve trabajando con ellos. Tuvo un taller antes de eso sobre el teatro simbolista. Arabín yo lo conozco hace tiempo, desde que visitaba mucho el Ateneo, tengo amigos en común, personas que habían participado ya con él en Casa Cruz. Y siempre yo lo iba siguiendo. Yo había visto casi todas sus obras y había participado en varios talleres con él. Ya en el 2015, que fue el año antes del 16, en donde, obvio, donde... Bueno, es con estos tiempos que estamos viviendo tan locos y se nos olvida estas cosas. ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado, ok. Tomé un taller con él, el taller de teatro simbolista, que de hecho iba a tener una presentación en enero que no se pudo dar, en enero del 2016. Y ya para el verano nos mudamos a Casa Cruz para presentar lo que fue una versión experimental de la obra Salomé de Oscar Wilde. Una experiencia, eso es otro nivel. Eso es... La convivencia, por un lado, los distintos puntos de vista, el acercamiento al modo de creación. Es bien diferente a lo que yo estaba acostumbrada, que también por ese lado. Entonces, me... Yo nunca había hecho teatro experimental antes de haber hecho lo de Julia de Bulgo. y eso es lo que me da el empujoncito, como quien dice. Sí. Y para mí fue fascinante. Arabien es un excelente ser humano, es brillantísimo, los compañeros también, y uno crece mucho, uno crece mucho en el proceso. Sí. Fue bien bonito. Y es importante destacar que esta compañía de teatro tiene su sede en San Germán, ¿verdad? San Germán, sí. Que siempre pensamos en San Juan como el espacio principal, pero Arecibo, Barceloneta, Ponce, tienen espacios de teatro importantísimos, y donde se hace un teatro muy pertinente para la zona. En este caso, Arabien, pues como bien has dicho, es un intelectual, un hombre que sabe llevar no solamente en la profundidad de un contenido, también la excelencia artística, sus trabajos son muy artísticos. Así que es un complemento perfecto. Y estoy loco con que algún día pueda yo verla, traerla para acá, sería para mí un honor entrevistarlo. ¿Qué otras obras has trabajado en tu compañía? O sea, hablas de que es el teatro puertorriqueño. En esta ocasión, veo que ustedes prácticamente han creado el texto, ¿verdad? Exacto, el texto, bueno, la base es la poesía, el diario, las entrevistas, pero sí, es creado. O sea, es un texto que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Y fue un colectivo? No, bueno, yo lo trabajé, yo lo investigué, llevo desde el 2014, que fue el centenario de Julia de Burgos, investigando, todavía sigo investigando, cuando fuimos a Nueva York a presentar, porque la pizza se presentó en Nueva York. Tuve la oportunidad de ir al Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College y encontrar diversos escritos de ella en lo que fue Pueblos Hispanos, que es un semanario, un semanario político que lo lideraba Juan Antonio Correger, y ella era la editora de cultura en ese semanario. y de hecho, la pieza ha ido creciendo en términos también de la proyección, porque el texto fue un poquito más difícil, pero lo que yo proyecto, que es el material que sustenta el texto, la presentación, ha ido creciendo. Entonces, sí, es creación mía. Porque eres una dramaturgia, o sea, también tienes brocha gorda, que es otra hora, que también yo fui a ver a la tercera puertorriqueña, que me fascinó. A mí lo más que me gusta en el teatro es escribir. Desde chiquita yo quería ser escritora, no se dio, uno siempre deja las cosas hacia un lado, igual que lo de teatro, yo estudié otra cosa, trabajé en otra cosa, y después de 10 años fue que yo dije, no, yo quiero hacer teatro, no, yo no quiero hacer más nada. Y entonces, ya para, en el 2015, presente, disculpa, 16, el año pasado, presente en el círculo de dramaturgos puertorriqueños, como una muestra de círculos de dramaturgos puertorriqueños de brocha gorda, que es una pieza de estos dos pintores de brocha gorda, una contraposición con lo que sería el pintor de, pues, el pintor, el artista, ¿no? Una distinción en términos de clase. Tienes ahí unos obreros. Exacto, unos obreros, que sea una dinámica entre uno que es adicto y otro que quiere pintar, que quiere trabajar. Y entonces, ahí hay un conflicto de clase también, que al final de la obra, tú la viste, termina siendo un poquito más allá de eso. Sí, un trabajo excelentísimo, unos puntos de giro maravillosos, un trabajo inteligente, pero también dentro de una cotidianidad, muy buenas actuaciones. Fue un trabajo también, hasta podemos decir que fue experimental, porque no se ubicó en el escenario, o sea, se ubicó en un lateral, y entonces el público se sentía hasta parte de lo que estaba pasando. Yo salí muy conmovido, o sea, a mí me gustó mucho la pieza y me encariñé mucho con el personaje que es adicto, que es frágil, pero luego me veo que tiene una gran fortaleza. Así que me parece un trabajo genial, te felicito. Gracias, gracias. No dudo que este trabajo también tenga la sustancia que vi allí. Estas piezas también, ahora te preguntaba sobre la compañía, ¿qué otras piezas originales puertorriqueñas has trabajado? Bueno, nosotros empezamos presentando lo que eran las obras de teatro de Manuel Alonso Pizarro. O sea, no son mías, no son originales, pero sí es teatro puertorriqueño. Fue en el 2010 cuando nos estrenamos en el Festival de Teatro de Caguas. Después volvimos en el 2011 conmemorando los 500 años de la Revolución Indígena. Presentamos a Guaybana al Bravo en el Festival de Caguas también y hemos seguido presentando a Guaybana al Bravo por diversos espacios y teatros. También yo fui a ver esa obra. Sí, muy bien, muy bien, Salvador. Sí, yo fui a verla en el teatro a Riví. A Riví, a Riví, exacto, en el 2015 tuvimos la oportunidad de ser parte del Festival de Teatro puertorriqueño. Lo inauguramos, el Festival de Teatro puertorriqueño. Una obra original de Ricardo Magriña que hizo un trabajo de investigación también muy honesto y muy profundo. Muy buen trabajo también. Y aparte de eso hemos presentado otras obras de Teatro New York de compañeros como Leida Morales y Eduardo Gallardo. Mías, presentado Temporada Baja, que es una pieza, es una, el nombre es una alegoría a lo que podía ser Tiempo Muerto. Ok. Es comedia, no es tragedia, pero habla de un pan, ilustra lo que es la sociedad puertorriqueña, ¿no? es un hotel en donde el dueño es un español y viene un estadounidense a comprarlo. Y se ilustran las diversas clases sociales dentro de la sociedad. Yo trabajé en un hotel por muchos años y de hecho el dueño era español y me parecía fascinante como dentro de un hotel, era un hotel pequeño, un hotel, un espacio pequeño. Yo podría haber representado las diversas áreas, espacios del país. Que si tenía un emigrante, pues el español que era el dueño, yo trabajaba en Frondesk, el bartender que quería ser músico, quería ser artista, pero pues estaba como quien dice, no condenado porque él no estaba condenado, pero a él no le interesaba un trabajo 9 a 5. Eso es el punto de vista de la de Frondesk, que sí, que sus aspiraciones ella estudiaba contabilidad y ella quería tener un trabajo regular. Y en esa hora yo fui trabajando como quien dice, un micro de lo que es Puerto Rico y me pareció interesante que el eslogan era, ustedes no se acuerdan el eslogan de la compañía de turismo, Puerto Rico lo hace mejor, pero lo que hice fue que alterné la R por la L, Puerto Rico lo hace mejor. Ok. Y realmente la premisa de la pieza es que las limitaciones las pone uno, no sé, se autolimita, que es un poquito más también la línea de la obra de Julia de Burgos, uno se autolimita y no sigue sus sueños, no hace lo que siempre quiso ser, como Julia de Burgos dice. Y me parece que eso es bien importante, que la gente pueda ser lo que es y hacer lo que quiera hacer. Muy bien, fascinante. También tienes otra pieza que se llama El ojo y la niña. El ojo, el ojo sí, la presenté el pasado 2016 también en el Festival de Terror, Festival de Terror que se hizo en Broadway. Es una pieza sobre, es basada en la novela de George Orwell, 1984. Oh, qué interesante. Es una sociedad posapocalíptica en donde se les es prohibido a ciertos escritores escribir, basada, pero no es similar, y están en este lugar vigilados por un ojo. Y la dinámica que se da dentro del espacio hasta que llega una mujer en donde ya es el punto que rompe la supuesta armonía porque ve algo diferente, ¿no? Llega de afuera y dice, esto no está bien. Como quien dice. Y la niña es una obra aparte, ¿no? La niña sí es un monólogo basada en mi experiencia cuando yo trabajé en el Boys and Girls Club en Las Margaritas. Es esta niña que está interactuando con una mamá que está en, como dicen, pero hay un pase de heroína y ella le está hablando y ella misma se autocontesta como si la mamá la estuviese gesticulando. Realmente la mamá no está consciente, pero los gestos que ella hace, la niña los interpreta como, la niña está consciente, lo que pasa es que dentro de su inocencia y su deseo de que su madre esté ahí presente, pues interpreta verbalmente los gestos como la respuesta de la madre. Por ejemplo, si la madre se le recuesta, ella le dice, sí, mami, yo también te quiero mucho, interpretando, reinterpretando el gesto, reinterpretando el gesto, como si fuera una muestra de cariño de la madre cuando realmente la madre está ausente en ese momento, no está consciente. Guau, qué bonito, qué triste, ¿no? Sí, triste. Pero qué imágenes tan bonitas imagino que evoca, ¿verdad? El no saber que ella está reconstruyendo una realidad. Exacto, reconstruyendo una realidad esa misma. Qué bien, qué bello, qué bello. Bueno, cuando hablamos de la pausa, yo quiero hablar un poco sobre esta Julia de Burgos que tanto nos apasiona porque veo que has hecho una investigación grandísima que nos has hablado de Julia de Burgos desde la mujer de la editora, que nos ha hablado del libretista para un proyecto de transformación social como fue la Escuela del Aire y me parece muy interesante porque usualmente cuando se habla de Julia de Burgos se habla de la mujer borrachona que tiene estos amantes que ya sufría por ellos y realmente Julia de Burgos es mucho más que eso y creo que tu trabajo lo representa. Así que cuando volvemos a la pausa vamos a hablar un poco más sobre esa Julia que tú conociste más allá del estereotipo. Puerto crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme, síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa Miguel es que la pregunta de Juan que tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir la roja y habichuela pues yo por lo menos no me considero el traductor de la roja y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. y tenemos con nosotros al profesor y escritor con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto crítico con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando Folclor Educación Nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube Julia de Burgos es una artista puertorriqueña de la literatura pero también formó parte de un proyecto muy importante que fue la Escuela del Aire y es esta escuela que se hacía a través de la radio Francisco Quiñones quien era una de las voces más importantes de la IPR Radio falleció recientemente una vez me contaba que él siendo un niño escuchaba en la sala de clases a estos actores de clamar poesía representar los clásicos de la literatura universal y nacional también aprendía sobre matemáticas y ciencia y fue un proyecto que perteneció a estos que están documentados y que hablan de la radio como instrumento pedagógico todavía existen algunos de esos proyectos se supone que la IPR Radio tenga todavía un poco de eso y sabemos que sí en parte se hace pero no de carácter tan didáctico como antes se hacía porque antes eran clases literalmente presentadas así que ya formó parte de eso y también nos hablabas de que conociste a Julia más allá de la mujer nostálgica deprimida que murió en una calle tirada sola ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia? Mira Julia fue militante también del partido nacionalista en 1936 en el Ateneo puertorriqueño pronunció el discurso de la mujer ante el dolor de la patria que habla de eso de la mujer ante el dolor de la patria hace un poco alusión también a lo que fue la masacre de Río Piedra y invita también en esa época pues había una conciencia de unión con otros países caribeños latinoamericanos a los países alrededor de la isla pues a unirse contra la causa de Puerto Rico porque era en ese momento la última es la última colonia aparte de eso he podido analizar lo que acabas de mencionar las piezas que ella escribió en la escuela del aire muy jocosas muy cómicas muy infantiles eran para niños muy livianas vamos a decirlo así pero con una profundidad dentro de lo que estaba pasando el jíbaro en ese entonces que es lo que te mencioné ahorita sobre el encuentro con la modernidad la historia que se representa en la pieza escopla jíbaras para hacer cantadas habla de el jíbaro que está en el campo va a las escucha en el campo lo que es el avión y no sabe lo que es dice que es un sonido extraño va a la ciudad escucha la radio tampoco sabe como la articula ella es un mar de voces varias voces no sabe lo que es una radio y eventualmente va y busca con Pais Juan perdóname con Pais Joaquín que es quien quien le dice mira esto es un avión y esto es un radio un poco de una manera jocosa de poder decirle a los niños mira esto es un radio esto es un avión con el propósito de educar a lo que era la comunidad en ese entonces aparte de eso lo que te mencioné sobre pueblos hispanos me pareció fascinante que ella fuera redactora para un periódico un semanario que liderara Juan Antonio Correger y que esas piezas están allí están en el archivo y yo no las había visto en ningún otro lugar o sea que me parece que es importante información que se debería publicar difundir que la gente conozca esas otras áreas de Julia de Burgos y por ahí entre otras cositas el diario de Julia de Burgos que esas sí se han publicado pero no mucha gente tiene acceso no mucha gente lo ha leído mucha gente todo el mundo conoce Río Grande de Luisa que es un poema precioso a Julia de Burgos que también es otro poema emblemático y precioso yo mismo fui mi ruta que es básicamente la base de la pieza que estamos trabajando que también es precioso pero entonces las líneas de su diario que la escribió en 1948 cuando yo estaba hospitalizada porque la diagnostic perdóname la diagnosticaron con Cirrosi son tan lindas tan profundas tan natural tan esenciales tan ella está manifestando su dolor y no mucha gente conoce de ese espacio las cartas que se publicaron el documental de Iván Belén está basado en las cartas preciosas que todo el mundo tenga la oportunidad también de leer esas cartas donde ella se se confiesa buscando apoyo en su en su en su hermana yo tuve la oportunidad de conocer a Mario Consuelo en una conversación fascinante porque las tres estudiamos en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico Julia de Bulgo María Consuelo y yo y esa relación entre lo que fue Consuelo y Julia en donde ella desde niña hay fotos que ella dos eran como quien dice las únicas vamos a decirlo en palabras coloquiales y que está representada en toda esa en ese en ese libro y que en la pieza van a ver también evidencia de esa relación tan bonita ella la madre de ella muere ya siendo ya tenía veintipico de años ahora mismo no recuerdo cuantos pero tenía veintipico de años y encuentra entonces en la a mi entender no esta es mi interpretación en su hermana aunque Julia era mayor porque ella era la mayor ese sentido de materno de yo te yo busco ayuda en ti o sea tú eres mi soporte yo te escribo a ti porque Julia era la mayor de tres hermanos como tres de ellos creo que murieron cuando ella era chiquita María Consuelo me comentó que ella le llevaba flores a sus hermanos de niña porque murieron muy niños y a mi entender ella pudo encontrar en en Consuelo perdóname ese soporte materno que no que no tuvo porque murió su madre muy joven de cáncer algo que que me parece muy muy bonito es que también Julia ha sido olvidada como mujer negra si y uno de sus poemas La Grifa también nos presenta su negritud que son son aspectos que han sido olvidados de quién es ella como si de alguna manera se quisiera enfocar únicamente su trabajo en la depresión y en la mujer del amor es una mujer muy profunda y de unos planteamientos sociales que todavía hoy día para muchos pueden ser escandalosos exacto así mismo es para ser mujer para ser cualquier ser humano también en muchas de las entrevistas que yo he ido si hablo de la fortaleza y pues su revolución como mujer pero no como mujer como ser humano mi planteamiento siempre es cualquier ser humano debe ser lo que quiere ser o sea no tiene que ser o sea no nos vayamos nada más a la mujer los hombres también hay muchos hombres que se reprimen que en términos profesionales deciden una carrera que tal vez no es lo que la apasiona por el miedo por el dinero por el hambre Julia pasó mucha hambre pero ella fue poeta y hizo lo que hizo y es reconocida en todo el mundo que hizo lo que quiso hacer lo que quiso hacer exactamente algo que me recuerda mucho a una gran amiga que adoro y que quiero mucho con todo el corazón ella no está en este plano Dinora Marzán fue una productora de radio de radio universidad que produjo por muchos años el programa de Don Titecura Alonso también aquí trabajó con nosotros haciendo de letras y ella produjo un CD con la voz de Iris Martínez quien también ha declamado mucho a Julia de Burgos porque a veces nos olvidamos de los declamadores hay gente que se ha caracterizado por darle vida a la poesía de ciertas personas en particular y Iris Martínez además de ser una gran actriz y de interpretar el personaje de Emilia en los otros truncos que como que ella es la Emilia por excelencia también ha sido una declamadora de la poesía de Julia de Burgos y en ese CD está inmortalizada su voz declamando estos poemas y Brunilda García la actriz y cantante también tiene le cantan los poemas David Ortiz Sangleroy hizo una poesía un CD también que se llama Criaturas de la pasión o algo así o del amor y él en su voz masculina interpretaba los poemas de Julia de Burgos también y hizo una simbiosis si se puede decir con Silvia de Sachs porque él vio unas similitudes en ambas y vas a decir algo si dentro de la pieza de hecho en la pieza comienza yo inicialmente quería que toda la pieza estuviese adornada con boleros de Silvia de Sachs que ella nunca los grabó para venderlos sino hay un disco que salió de ella grabándolo o sea para venderlos no ella nunca o sea nunca hubo un disco en la época de Silvia de Sachs son discos de estudio y si pero terminó terminé añadiendo otras canciones pero si tiene como tres boleros de Silvia de Sachs porque no se hace referencia en la pieza a lo que la gente la mayoría habla de su problema con el alcohol pero hay sugerida está sugerido vamos a decirlo así y también ambas escribieron para la radio porque también Silvia de Sachs fue guionista de proyectos dramáticos de radio y escribía comedia así que son dos mujeres que verdad están su vida está muy relacionada y además rompieron esquemas y rompieron estándares y su trabajo artístico genial el de las dos exactamente exactamente cuando volvamos de la pausa dile cómo estamos dile que me encontré cuatro minutos pero este es el último segmento pues vamos a hablar primero de la fecha o sea cuando este evento se presenta esta pieza se presenta pues mira Salvador tenemos una función estudiantil del 16 de febrero eso va a ser en horas de la mañana a las nueve y media y tenemos una función para público general el 17 de febrero que es el natalicio de Julia de Burgos estamos conmemorando el natalicio de Julia de Burgos el aniversario 103 el 17 de febrero como dije a las 8 de la noche en el Teatro Tapia las dos funciones son en el Teatro Tapia para información antes de que se me olvide para escuelas es el 787 671 7311 y para público general se puede comunicar al 391 4145 o Boletos en Ticket Center perfecto y el elenco está compuesto por pues mira está compuesto por Zulaika Ginés que es una de mis compañeras en la compañía Almadier Rivera que llevamos ya 6 años aquí luchando haciendo teatro que no es fácil Doel Ramírez es un compañero es también director es escritor y actor en este caso está en la faceta de actor Thais Rivera es actriz ella también trabaja conmigo en la Escuela de Bellas Artes de Carolina es maestra de Pantomima y Aida Beléndez que es una compañera que trabajó muchos años con nosotros en el Ateneo puertorriqueño y ahora la traemos para acá para que trabajara con nosotros que bien y proyectos futuros ¿tienes ya algo cocinado en mente? pues mira yo no tengo nada cocinado pero si ahora quiero coger un descanso para escribir porque es lo más que me fascina lo más que me apasiona lo más que me disfruto pero produciendo no me da el tiempo y entonces quiero ya una vez después del 17 sentarme organizar las cosas y escribir varias cositas que tengo pensadas ok entonces esas cosas ¿siguen siendo teatro o estás trascendiendo? no, sí, teatro 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 me comió me absorbió que bien que bien pues esta es tu casa gracias futuros proyectos de la compañía Artificial Corp pues este es un espacio para que puedan difundirlos yo voy a hacer todo lo posible por estar allí el viernes gracias y ver esta función este documental y también pues yo aprender ¿verdad? sobre el teatro de Julio de Burgos conozco a Dobera Licea así que es un gran actor sé que es un experimentador también que hace cosas bien atrevidas que algunas a él le encantan a otras no les gusta pero eso es parte y excelente actor exactamente él como dicen por ahí se bota en la pieza muy bueno él a veces dice es que no me gustó como me quedó tal cosa pero yo creo que es parte de uno crecer como arquitecta es hacer cosas que a uno ¿verdad? al momento piensa que funciona y luego no pero sin duda es un gran artista un fajón es un fajón así mismo es así que qué bueno que está contigo trabajando yo pues le agradezco a Dilene su trabajo en el día de hoy que ha sido mucho Dilene que mucho ha trabajado así que nada yo me despido hasta la semana que viene en otro programa más de Echos e Iconos gracias Olga gracias a ti escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo ¡Suscríbete al canal!